¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un vídeo del desafío de Vox. Les cuento que para este vídeo les voy a hablar un poquito acerca de lo que dijo Moisés acerca de Tarzán. Este dijo que la opinión de él pues no la tenía hasta que ya trató con él, que no se atrevía a juzgarlo sin conocerlo. Ya cuando compartió con él, cuando hicieron la fiesta, que quedaron dos equipos, ahí tuvieron el tiempo de compartir y que le pareció una persona súper chévere y que además está teniendo una actitud muy diferente a la que tuvo en un principio. Así las cosas, Moisés dio una muy buena opinión de Tarzán para los detractores de este concursante, que hay muchos que lo odian en redes sociales, en cambio hay otros que lo aman. También le preguntaron acerca de Criollo porque recordemos que esta es la prueba que perdieron con Criollo, se enojó mucho y le dijo pendejo, un poco de cosas. Entonces le preguntaron que por qué fue tan duro con Criollo, a lo que se respondió que le pidió disculpas, que cuando llegaron a la casa, pues el cambio de actitud y no le dijo nada, no le reclamó. Y que incluso ahorita que ya el capítulo salió al aire, también le mandó un mensaje al directo de su Instagram, pues pidiéndole disculpas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.